Le vamos a poner la corona bien guapa, la Marina, una corona de tanzas que tiene Marina Méndez, bien merecida sin lugar a dudar. Muchos años de trayectoria, muchos años de carrera, yo creo que es una de las coronas más importantes de las cuales todas las que nos dedicamos y las trasladamos a un día y quisieramos obtener. Una carrera de trayectoria, una corona que nos dedicamos a la trayectoria. Muchísimas felicidades, Marina Méndez. Recedimos a bebida de Lacamonte, que es la reina de la Reina de la Cazareja con la reina de 2019. Buenas aplausos para Marina Méndez que esta noche es nuestro reino de 2019. Gracias por ver el video.